Señores, la Agencia Nacional de Tierra es una falta de respeto contra nosotros, el campesinado. ¿Cómo es posible que bajamos de la vereda exponiendo nuestras vidas en la noche? Y es la hora que no nos recogieron en el municipio de Agustín, en la plaza. Nos dejaron tirados, el bus nunca apareció. Campesinos del Departamento del Cesar se quedaron esperando el transporte que les prometió la Agencia Nacional de Tierra, el cual los llevaría a donde se realizó la marcha a favor de la reforma agraria. Hacemos un llamado al señor presidente Gustavo Petro, porque muy cordialmente nos invitaron a Bogotá a participar de estas movilizaciones. La movilización pasada que se realizó en el municipio de Aguachica, también pasó lo mismo. Nos dejaron aquí organizados, exponiendo nuestras vidas, saliendo tarde de la noche de estos barrios con tanta inseguridad que hay actualmente en los municipios y que ya por segunda vez nos dejan tirados. Nos parece una falta de respeto y exigimos, señor Gustavo Petro, que la Agencia Nacional de Tierra repare este daño que nos ha hecho y esta ignorancia, ignorar al campesinado del municipio de Agustín Pudaz. Señores, Agencia Nacional de Tierra es una falta de respeto contra nosotros, el campesinado. ¿Cómo es posible que bajamos de las veredas exponiendo nuestras vidas en la noche y es la hora que no nos recogieron en el municipio de Agustín Pudaz en la plaza? Nos dejaron tirados, el bus nunca apareció.